La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Vuelvo a ver, un día La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vuelvo a ver... No, no deja aún en eso. Que sangría que está en el... Ay, en el... ¿Por qué no le dije? Por favor. Toma. ¿Para ya traigas más? Ah, sí. El plato de allá afuera. ¡Bien! 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 Esos cuantos que estaban ellos son los míos. ¡Tráemelo! ¿Tráemelo? ¿Eso tome? Sí. ¿Cómo hice nada? ¡Bien! ¡Bien! ¿Ya fue? ¿Ya fue? Sí. ¡Han ocho años! ¡Siete! ¡Bien! ¡Señor! 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 ¡Señora! Ya me la dieron, ¿verdad? La nana de la iglesia. ¿Ah? La nana de la iglesia. No, díganme que esto se va a querer. ¿A qué es? Eri, señor, ¿cuál se acaba? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿No? 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 A ver... ¿Sí? ¿Sí, mi amor? ¿Puedo dejarme en mi caja? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Está ahí? ¿Nos tienes sí? ¿Está ahí? Estás ahí. ¡Gracias! 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 Vamos a tocar la tabla. 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 Gloria al Señor. En Jesucristo. Dios, nuestro Salvador. la tabla. la tabla. Dios, la tabla. Dice la tabla. 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 que usted encontró en el jardín. Amén. Y lo mismo va a ser él. Ella va también a renunciar a todos los demás varones porque usted fue en el cabel que ella encontró, ¿verdad? En el jardín de este mundo. Gloria al Señor. El matrimonio es una entrega. Cristo se entregó a la cruz del Calvario. El esposo debe de aprender a entregarse también. Gloria al Señor. Así como Cristo se entregó, el esposo debe de entregarse. También la mujer debe de entregarse. Como la iglesia debe de entregarse en santidad a Cristo Jesús. Amén. Así como Dios demanda de nosotros una vida en santidad y que le amemos realmente de corazón, también la iglesia, la esposa debe de entregarse también a su marido. Gloria al Señor. En sumisión, en obediencia a lo que Él le mande. Ella tiene que reconocer que de aquí en adelante, ya de aquí en adelante no va a mandar el papá. sino que de aquí en adelante ella va a tener que más de ahí va a tener es un esposo. Amén. Que la guíen, que la dirijan, que le digan vamos a hacer esto y por aquí vamos a caminar. Gloria al Señor. Ella sale de un hogar para formar un hogar. Él sale de un hogar para formar un hogar. En el hogar del hermano Dios mandaba a su papá. En su hogar usted va a mandar. En el hogar suyo mandaba a su papá ahora va a mandar el yo. ¿Verdad? Gloria al Señor. Así es. Gloria al Señor. Ellos todos salen de un hogar para constituir un nuevo hogar en el mundo, hermanos. Amén. Y solamente a través del amor pueden hacer posible Gloria al Señor que esta relación matrimonial cumpla su objetivo. La Biblia dice que hasta que la muerte nos separe. Gloria al Señor. Además de renunciar uno al otro de las demás personas de su sexo y entregarse mutuamente de aquí en adelante hasta que la muerte nos separe. Cada uno tiene materias. El esposo también tiene el deber de cuidar de ella. De cuidar de ella. Así como cuida su propio cuerpo lo sustenta lo cuida. Así dice que la palabra de Dios que de aquí en adelante el Señor va a tener que hacer con su futura esposa. ¿Verdad? Cuidarla a consolarla protegerla darle todos los cuidados que ella necesite. Gloria al Señor. En esta tarde realmente hermanos es un motivo de gozo de estar acá. Gloria al Señor. Yo voy a invitar a los padres de los novios que pasen acá. Gloria al Señor. Que le manito tome a su hija de su hijo por última vez como soltero. ¿Por qué? Porque ahora esta madre va a entregar a este hijo y este padre va a entregar a esta hija. y de aquí en adelante hermanos ya va a hacer una relación un poco más diferente ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Quién te da a este hombre? Yo no quiero. Gloria al Señor. ¿Quién entrega a esta mujer? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos aquí reunidos en la presencia de Dios y de todos estos testigos para solemnizar ante el Todopoderoso en el nombre de nuestra Santa Religión el contrato matrimonial entre este hombre y esta mujer que ya ellos han celebrado ante las autoridades civiles. El matrimonio es un estado honroso instituido por Dios y santificado por la presencia de nuestro Salvador en las bodas de Cana de Galilea. En las Sagradas Escrituras se lee que es honroso en todos el matrimonio y se le consagra como un símbolo de la unión mística entre Cristo y la Iglesia. Gloria al Señor. El matrimonio debe contraerse con reverencia y el temor de Dios considerando los fines para que fuere ordenado es decir para compañerismo apoyo consuelo que marido y esposa deben tributarse recíprocamente mientras perdure la vida. El matrimonio fue ordenado para continuar la Sagrada Institución de la Familia y para que los hijos que son herencia del Señor sean criados en piedad y rectitud. El matrimonio contribuye también al bienestar de la sociedad y transmitir por el buen orden de familias la pureza la santidad y la verdad de generación en generación. Esta clase de unión fue instituida por Dios con la primera pareja humana Adán y Eva allá en el huerto de Edén. Su fin fue proporcionar felicidad a la humanidad. Desde entonces los seres humanos la han practicado y para darle consistencia la han legalizado. Puede decirse que el matrimonio es el contrato legal de una unión espiritual. La palabra de Dios expresa honroso sean todos el matrimonio. Hebreos 13.4 Estas dos personas York y Ingrid han decidido abrazar este estado tan honroso. Gloria al Señor. Es interesante Gloria al Señor que estos dos jóvenes han empeñado su palabra primeramente delante de las autoridades y hoy vienen a delante de esta congregación de ustedes y delante del Señor también a a prometer que este paso que ellos han dado de su vida del matrimonio es un paso firme y serio y saben lo que están realmente haciendo. Gloria al Señor. Quisiera que en esta tarde eleváramos una oración al Señor. Voy a invitarle a todos los hermanos que se pongan de pie allí hermanos pónganse sobre sus pies y vamos a elevar una oración al Señor. Vamos a orar por York y por Ingrid pero Pablo es perfecto si tú no lo haces completo. Falta algo sublime en nuestras horas más felices si tu bendición no nos acompaña. Suplicamos después que si el Señor Jesús estuvo presente en las bodas de Cana de Galilea así también disfrutemos nosotros de estos momentos del gozo de tu presencia divina. Pedimos que la bendición de tu presencia sea una realidad en la vida de este hombre y de esta mujer que va a ser juramento solemne ante ti y todos estos testigos de modo que el recuerdo de esta hora santa les fortalezca y los consuele en medio de todas las pruebas y todos los cambios del futuro llena oh Cristo de felicidad estos momentos y manifiesta tu presencia verdadera en estas bodas Amén Glorio Señor Glorio Señor puede sentarse solamente con chayentes de verdad de pie y los padres también Glorio Señor habéis venido ante mí ministro de Cristo para ser unidos delante de Dios con los santos lazos del matrimonio esto representa un paso serio y solemne donde os tomáis el uno al otro para afrontar las circunstancias que se os presenten sea en riqueza o en pobreza para gozo o tristeza para salud o enfermedad en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita y seréis el uno al otro fiel verdadero marido y verdadero esposa hasta que la muerte los separe hoy pues la palabra de Dios escrita para vuestra instrucción y para que tengáis luz en vuestro camino maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció más a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se huirá a su mujer y los dos serán una sola carne gloria al Señor grande es ese misterio yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros hable también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido y en primera de Pedro capítulo 3 verso 7 la palabra del Señor nos continúa diciendo vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo gloria al Señor así mismo oí lo que dice las sagradas escrituras las casadas están sujetas a sus maridos como el Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo y en primera de Pedro 3.1 continúa diciendo la palabra de Dios así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas gloria al Señor que Dios bendiga esta lectura de su palabra gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor jorge albares rosales quiere prometer delante de Dios y de todos estos testigos así como lo ha prometido ante las autoridades divinas tomar a esta mujer Ingrid Alvarado Vargas por tu legítima gloria al Señor por tu legítima esposa para vivir con ella conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio gloria al Señor prometes amarla honrarla consolarla y conservarla en tiempo de salud y de enfermedad y prosperidad y y sufrimientos y conservarte exclusivamente para ella mientras los dos vivieran gloria al Señor Ingrid Alvarado Vargas quiere prometer delante de Dios y de todos estos testigos así como lo ha prometido ante las autoridades civiles tomar a este hombre George Álvarez Rosales por tu legítimo esposo para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio prometes amarlo honrarlo respetarlo ayudarlo y cuidarlo en tiempo de enfermedad y de salud en prosperidad y en sufrimientos conservándote exclusivamente para él mientras los dos vivieran gloria al Señor gloria a Dios John Álvarez Rosales ¿qué prendas le entregas como testimonio de tus promesas a Indy Alvarado Valdas? gloria al Señor la prenda que él está entregando es un anillo gloria al Señor este mismo anillo se lo entrego a él para que él se lo ponga a su futura esposa repita conmigo yo las siguientes palabras gloria al Señor con este anillo yo te desposa uniendo conmigo mi corazón y mi vida y te hago partícipe de todos mis bienes de todos mis bienes gloria al Señor ya entro aleluya Ingrid Alvarado Vargas ¿qué prenda le entregas como testimonio de tus promesas a John Álvarez Rosales? gloria al Señor que este anillo sea el símbolo puro e inmutable de vuestro amor gloria al Señor es señal de vuestra fidelidad a los votos que os habéis hecho mutuamente daos la mano derecha esa es la mano derecha gloria al Señor 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 voy a invitarles a todos los hermanos y amigos que estemos orando por este nuevo hogar gloria al Señor que nuestros hermanos en este momento pues ya ellos han hecho sus votos delante del Señor y de todos ustedes ellos han prometido que han prometido fidelidad uno al otro hasta que la muerte les separe gloria al Señor entonces vamos a a estar orando al Señor quiero que todos los hermanos de verdad oremos por este nuevo hogar amén que se está formando gloria a Dios Dios eterno creador y consolador del género humano dador de toda gracia espiritual autor de la vida eterna bendice a este hombre y a esta mujer a quien le bendecimos en tu nombre a fin de que cumpla y guarden siempre paz y amor viviendo conforme a los santos mandamientos y ordenando su hogar y vida en armonía con tu santa palabra mediante nuestro Señor Jesucristo te rogamos oh Dios todopoderoso que seas salvador guía de sus almas inmortales para que alcance mediante la redención de nuestro Salvador la vida eterna amén Padre en el nombre de Jesús en este momento Dios pedimos tu bendición para este joven y para esta jovencita pedimos que tú bendigas a George y a Andy Señor que así como tú estuviste presente Señor Jesucristo en las bodas de Cana de Galilea tu presencia sea algo gloriosa en esta hora oh Dios eterno en el nombre de Jesús de Nazaret le bendecimos en tu nombre y pido Señor que tú les guardes a ellos que tú les des sabiduría para que ellos puedan no solamente cumplir Señor estos votos Señor sino que ellos también puedan Señor oh Dios ser un ejemplo y bendición para tantas vidas que necesitan Señor vivir una vida como tú dices que debemos de vivir en los lazos del matrimonio Padre en el nombre de Jesús de Nazaret le bendigo en tu nombre que tú les ayudas Señor a esta pareja que tú les ayudes Señor en los momentos difíciles que tú seas Señor su fortaleza y su consuelo y su ayudador Dios en el nombre de Jesucristo de tu Hijo te lo pedimos oh Rey Aleluya Gloria al Señor a los que Dios ha unido ningún hombre los separe por cuanto George Álvarez Rosales y Ingrid Alvarado Vargas han consentido ingresar en el estado de matrimonio y en efecto han celebrado el contrato matrimonial primeramente delante de las autoridades civiles y después aquí delante de Dios y de todos estos testigos Gloria al Señor habiendo dado y empeñado su fe en uno al otro lo cual lo cual lo han manifestado por la unión de sus manos yo lo declaro marido y mujer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe Gloria al Señor Aleluya Señor gracias por esta pareja Señor Señor gracias por estos jóvenes gracias por sus vidas que Dios Padre que Dios Hijo y que Dios Espíritu Santo bendiga este nuevo hogar que la bendición suya Señor inunde estas vidas en el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos Señor Amén Gloria al Señor bueno ahora hay algo que hay que hacer Gloria al Señor y ellos saben que hay que hacer ¿verdad que sí? Usted sabe yo que hay que hacer ¿qué hay que hacer? mucho bueno Gloria al Señor hay que darles un beso ¿verdad? bueno vamos a usted tiene toda la libertad para levantar ese velo y darle un beso ¿verdad? a su esposa Amén gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor bueno que Dios le bendiga yo y también les deseo lo mejor de lo mejor y una cosa que les aconsejo es jamás jamás pero ni jamás piensen apartarse de los caminos del Señor la palabra del Señor dice si Dios va a edificar la casa en vano trabajan los que la edifican así que de aquí en adelante pues oren juntos amén y sean más fieles al Señor que Dios va a ayudarles a que ustedes sean realmente felices gloria al Señor les deseo lo mejor gloria al Señor voy a pedirle a todos hermanos y amigos que despeguen que despeguen acá porque necesita salir también el desfile el corte así como echaron ellos van a salir también y necesitamos que despeguen por favor despeguen para que salga el cortejo gloria al Señor gloria al Señor salga el cortejo salga el cortejo salga el cortejo de la cortejo Vamos a presentar a todos los convivientes que están invitados a la ceremonia, a la fiesta que es en la casa, ¿eh? Así que, espero que nos haya invitado. ¡Gracias! 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 La tiene Ricardo. Espere aquella camión. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.